Ok. Vamos a dejar la máscara. Por lo pronto vamos a dejar la máscara y vamos a rellenar el chingado este a ver si se puede todavía. Por si llegamos a matar a alguna otra de esas fregaderas. Vamos a dejarla aquí. Ya tenemos una, dos y... ¡Ah! ¡Ah! Pinches vieja, no me espantes cabrona. No, espérate. Estoy haciendo mis pinches desmadres nada más para acomodar esto. Ahí está. Ya llevamos tres, me falta una. Si no mal me acuerdo. Es que según yo donde está la avispa también había un cofrecito, ¿no? ¿O no hay ningún cofrecito ahí? Ay, creo que ya sé dónde está. Voy a guardar. Si tengo que ir para allá, voy a guardar primero. Ay, es por acá. Persínenme, por favor. ¿Tuve que no me he traído lanzagranadas? Todavía no. ¿O sí? No, pero ya sé por qué vamos a cambiar. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Sigues aquí, amiguito? Sigues aquí, amiguito. Qué bueno que sigues aquí. Te quiero, amiguito. Besitos. Besitos. Y según mal recuerdo, es en esta puerta. Esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. ¡Ay! Pregunta. ¿Quién haya jugado este juego sabe que me sigue aquí? Eh, yo les pregunto a ustedes. ¿Creen que sea conveniente que vaya por las demás balas de escopeta que tengo guardadas? ¿O me voy? ¿Traigo nada más cinco balas y no traigo más? Se chingó. Esto se va a poner feo. Pues vamos a entrar. Digo, chingue su madre. Pues ya estamos aquí. Ya, ya. Ah, ya. Ah. No. Ay, perra. Perra y víbora. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no me dejan ni huir? Ahora estamos en paz ¿Qué? ¡No! ¡No me lo vas a pinches matar, cabrón! Nada necesito esto Nada necesito esto Sí Ya me lo mataste Hija de toto madre Ay, 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 me pica la cola Me pica la cola, me pica la cola, me pica la cola ¡Abajo! ¡Perra! ¡No lo metas en nuestros pedos! ¡Perra! ¡No mames! ¿Ya se murió? Salió la masacuata ¡Ay! ¡No! 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 ¡Perra! ¡Desgraciada! ¡Puta! ¡Hija de tu mal parada! ¡Diablo, señorita! ¡Sí, señores! ¡Mika está emputada! ¡Te aguantas tres chingos! ¡Ay, hija de la pendeja ¡Hija de tu mal parada! ¡Pendeja! ¡Madre! ¡Ay, no! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Hija de tu madre me debes un cabrón! ¡Voy! ¡Estoy enojada! ¡Se lo tragó! ¡Wey! ¡Ay! ¡Genial! ¡Ahora estoy borracha! ¡Genial! ¡A correr por el suelo! ¡Díganme que sí corro cuando menos! ¡Te quitas a la chinga de amiguito! ¡Toy camote en estos momentos! ¡Hijo de toda su repiutesca madre! ¡Pinche vibora! ¡Cula! 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 ¡Cabrona! ¡Pero vas a morir, hija de la chingada! ¡Vas a morirte! ¡Vas a morirte! ¡Yo me voy a encargar de matarte, hija de la fregada! ¡Se lo comió, güey! ¡Ni el pedo que me costó curarlo! ¡No! ¡No! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mató, me mató, me mató, me mató! ¡No muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Pinche vieja, pinche vieja fea! ¡Toda cula! ¡Toda cula! ¡Pinche culera! ¡Se lo trago, güey! ¡No dejo ni un cachito! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es nada justo, güey! ¡Preguntarán por qué hago esto! ¡Lo hago porque no tengo espacio! Utilizar Listo Desenvenenada ¡Ah, no fue difícil! ¿Quiero una botellita de queroseno? No ¿Voy por ella? ¿Por mi botellita de queroseno? ¿Ustedes qué opinan? Vámonos así a ver qué chingados me pasa A ver si no me muero la chingada Vamos a tratar de esquivar zombies Vamos a tratar de hacerle sacarle para allá Sácale para acá ¡Iji! ¡Adiós, pendejo! ¡Iji! No era para acá Ya me equivoqué ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! Ya te fuiste para un lado ¡Iji! Por burro ¡Ay, aquí vi otro! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Es un ascensor No parece tener fuerza Has utilizado la llave de la espalda Esta llave ya no sirve para nada ¿Quieres dejarla? ¡Sí! A ver si esto es lo último que me falta De las llaves De esta llave Y listo, ¿no? ¡Ay, qué bueno que ando! ¡Hola, Brian! ¿Cómo andas? Mira, para empezar Aquí hay unas balas Vamos a agarrar las balas ¿Agrar balas? Pues sí Agarrarlas Porque pues otra cosa Como que no Mira, ahí hay un puñal Vamos a llevarnos el puñal Sí, ya me hace falta Defenderme con algo No, eso no quería ver Quería ver esto Aquí dice que hay una puerta Está cerrada por dentro Que así se quede Y para este tipo de cosas Es que necesito ¡Ah! Ok Regresar en algún momento Bueno Creo que era el piso Que me faltaba revisar, ¿no? Si me va a hacer falta eso Pero pues ni modo Ay, no Ay, no Ay, no Qué chingados Qué chingados Qué chingados Qué chingados Qué chingados, qué chingados, qué chingados, qué chingados, qué chingados, qué chingados, qué chingados No es cierto Ahí vienes Ahí te quedas, güey Este vato no sale de ahí, voy a seguir aprovechando eso El vato ahí sigue encerrado, ahí lo voy a dejar Es que no traigo el encendedor No, andan haciendo pelotas y todavía no traigo el encendedor Ay, qué güey estoy Se voy a tener que pasar Bueno, ya, ni modo, vamos a dar el camino largo Necesito ir por las edad madres Qué ching, qué ching, qué ching Por si no te lo dije, bienvenido Andan en punto en que mi cabeza ya no sabe ni qué dice O sea, qué sí está diciendo y que no Ténganme paciencia, por favor A qué tu pendeja madre meca Ahí está Vamos a llevar el lanzagranadas Por si las moscas Y me llevo un spray ¿Y ustedes qué opinan? Voy a llevar un spray No voy a hacerla de malas Que me muera la chingada Mejor me llevo el spray Ahora sí viene lo chido Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Este lugar que suena bien pinche feo Pasamos, pasamos Bajamos, bajamos Bajan, bajan, bajan Hasta el fondo Sin nada Sin nada Esto es porque estoy poniendo la sabrosura R R R Corrupción Ok 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 ¿Cuándo en a mangos? ¿Cuándo? No lo sé Una estatura de piedra Con un agujero En el lugar de los ojos Sin ojos Ese es ¿Está? Sin ojos Esperen Porque nadie me dice nada Con un estatua de piedra Con agujeros en ojos, nariz y boca Con agujeros en ojos, nariz y boca Esta Utilizar Ojos, nariz y boca Sí, sí, es ahí Mamá, no quiero Piedra sin nariz Esta solo no tiene nariz Es esta Por si las máscaras Están bien meras feas Oye No quiero Solo tiene un agujero en la boca Ya se salió Chimino Señor Chimino Ay Mamá Mamá Mil está regacho Toda se limpia la baba Señor Chimino Que te quedes ahí Pendejo Me iba a comer Me hizo gastar una bala Además Pero me iba a comer Bala de escopeta Yay Hay algo ahí Objeto de piedra Es metal Perfecto Eso se lo necesito Ya no hay nada más Ojo por ojo Diente por diente Eso no lo había leído No suena favorable Si si quiero agua Mano No es mi culpa No viste el pedote Que me metí Me iba a comer Yo creí que se había muerto Y el güey quiso matarme Eligió los trancasos Me quería matar En mi defensa Voy bien Aún no me muero Voy bien No sé ustedes Pero algo en mi cerebro Me dice Ve y guarda Si no mal me acuerdo Creo que sé Donde va esta cosa Creo que sí estoy 20 segundos más tarde Mordida No cállate Cállate los ojos Bueno Examinar Voltea No tiene nada raro Ok Ok Si no mal me acuerdo Eso va aquí abajo Si va aquí Bien Me falta el otro Me da Cosa Ir a conseguir el otro No lo voy a negar Me da mucha ¿Dónde encuentro La llave que me falta? Debería de ir a guardar ¿Verdad? Mira tengo que ir De todas maneras Por el plazón del aire Entonces voy por él Unos momentos después A ver Vamos a guardar esto Esto ya Lo ocupamos Ok Vamos a llevarnos La escopeta Esta sí me la llevo Vamos a guardar Las balas de escopeta Me voy a llevar Esa madre ¿Qué dice mi público Conocedor? ¿Guardamos? ¿No guardamos? Guardamos Guardamos No Ya en serio ¿Ustedes qué opinan? ¿Guardamos o no? Esperamos Mira Vamos a esperarnos Tantito A ver si podemos Hacer como Un poquito más Un pelito más Y así Y listo Ay Qué estúpida estoy ¿Por qué nadie me dice Que no me llevo Lo que me tengo que llevar? No te llevas Mika No te llevas Gracias Como los amo Como no tienen idea No coge Examinar No lo tiene nada Vamos Vamos Vámonos No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Por dónde irán? Estoy tratando de acordarme ¿Por dónde irán? ¿Por dónde irán? ¿Por dónde irán? ¿Por dónde es que irán? Denme unos segundos Creo que la estoy cagando ¿Por qué? No, espérate Combinar Mejor Este Mondongo El mondongo Muy bien Pues vamos Pa'lante Echa pa'lante No mires pa' atrás Nunca es tarde Para volver a empezar El profanador Delator Delator Del maldito Tu perra madre Déjame Cabrón Perro Sí Sí Este no me va a dejar Maldita sea Sí 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 Tienes razón Eso no quita Que me da coraje Emblema de la familia Spencer Está grabado Con el pomo Mucho 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 Más tarde Bien Entonces Entonces Vamos Para abajo Vamos Para acá Vamos Para acá Vamos Para abajo Vamos Vamos A agarrar Esta madre ¿Escucharon eso? No Me encantó Ese ruido Quiero esa madre Ya no me la va a dar Gracias Qué amable eres Ay Uy Sí me dio Calos fríos Por todos lados Vamos pues Para la puerta Güey Me dio Miedo Adiós Señora Ahí se Queda Vamos Para acá Ay Dios Santo Pinche Vieja Kula O sea Y lo peor Es que Sí sé De quién Se trata Yo creo Que eso Es lo que Más Hace Que me Haga Así El profanador De la Toad Maldito Ándale Tu profanador Utilizar Aquí Fija De andarme Jodiendo Todavía no me muero No me he muerto Hoy Voy a andar Jodiendo Mosquita Ay Esa fue Esa fue Mi pancita Mi pancita Se quejó Maldito 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 Gracias.